Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que es precioso, precioso. Estamos en una ciudad que tiene un clima bastante lindo. Y nada, disfrutando. Disfrutando también que siempre es lindo conocer lugares nuevos. Estás en Hércules en la segunda división de España, ¿no? Sí, segunda B, que vendría a ser la tercera división. Ah, mirá. ¿Y qué onda? ¿Cómo es la liga? Y bueno, la liga en realidad está en transformación ahora porque eran muchos equipos, se juega más que nada por regiones. Entonces, claro, hay muchísimos equipos, no todos son competitivos, pero en la etapa en la que estamos ahora sí, se van depurando un poco y ya quedan los más fuertes, digamos. Y por lo que estamos jugando nosotros ahora, porque no pudimos entrar en la parte de buscar el ascenso a la segunda A, que vendría a ser la segunda, es por entrar en la liga pro, que es una liga que se va a hacer a partir del año que viene, que va a ser con menos equipos y va a ser mejor, lógicamente. Menos equipos, mejor calidad a los equipos, mayor presupuesto también y nada, es más competitiva. ¿Tenés algún uruguayo ahí contigo? No, no, uruguayo no, sudamericano tampoco, pero bueno, al hablar el mismo idioma no se complica para nada. Eso te iba a decir, porque al hablar el mismo idioma es mucho más fácil. Sí, 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 por suerte sí, porque ya te digo, me hubiese tocado esto en Rumania, como cuando estuve un año en Rumania. Eso te iba a decir, ¿cómo la llevaste en Rumania? Bueno, en Rumania sí, éramos tres uruguayos, estaba Juan Alvin, Sebastián Callegos y yo, entonces estuvo bien por eso mismo, porque estábamos todo el día juntos, hablando el mismo idioma, compartiendo todo, y entonces no se extrañaba tanto, pero si hubiese estado solo como estoy ahora, sí hubiese sido complicado. Porque en México dentro de todo se habla el mismo idioma y en Chile también. Claro, claro, sí, 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 tal cual. Para la gente que me está preguntando, vamos a hacerle una trayectoria cortita. ¿Arrancaste en Danubio 2007 o 2008? Arranqué en Danubio 2008, tuviste en 2008. ¿Tuviste cuánto? ¿Dos o tres años? ¿Dos, no? Dos años, sí. ¿Y ahí pasaste automáticamente a Peñarol? Claro, ahí pasé a Peñarol, 2010, principio de, a ver, déjame pensar, no, finales de 2010, principio de 2011. Que no fuiste solo, mejor dicho, no fuiste, estaba Florinense, estaba Facundo Bichón. Sí, estaba Facundo Bichón en esa tercera edición. Bueno, mi hermano también estaba en la tercera edición. Cierto. Que llegamos a jugar juntos. Cierto. Llegamos a jugar varios partidos juntos y, y bueno, no, éramos los tres. Bueno, estaba también el cabecita, Jonathan Rodríguez. Claro. Estaba ahí, estaba en tercera también. Y ahí tuviste que, y vos te fuiste para Racing ahí. Claro, ahí, bueno, yo arranqué jugando casi siempre en tercera, me fue bien en tercera, me, fue justo cuando la Copa Libertadores de Peñarol. Sí. Estuve de suplente un par, un par de partidos también de esa Libertadores. Y, y bueno, y después hicimos toda una gira con, con Diego Aguirre, te estoy contando todo esto. Sí. Cuando se fue Diego Aguirre vino Gregorio Pérez y me dijo que no, que no me iba a tener en cuenta. Y ahí fue que fui a préstamo a Racing, que estaba Jorge Jordano en Racing. Claro. Me fue bien, no fue bien, esos, esos seis meses. Y ahí volví un año con el Polilla Silva, que fue el año que salimos campeones. Es cierto, vos saliste campeón compañero, ¿no? Con el Polilla. Claro, claro. Y a, y a Montevideo Wander, ¿qué fuiste? ¿2013? Sí, mediados de 2013, fue que, que me quedaba todavía un año de contrato en Peñarol, pero lo, lo rescindí para ir a Wander, porque si no, no me dejaban ir. Claro. Y ahí automáticamente, ahí sí te fuiste de Wander para Rumania. Claro, exacto. En mitad del 2014 fue que fui a Rumania un año. Tuviste un año en México, estoy haciendo una recopilación para que la gente sepa. Claro. ¿En México qué estuviste? ¿En Murciélagos? Murciélagos se llama el equipo. Bueno, ya no existe más, de hecho. Ah, mirá. Yo cuando, cuando, cuando iba, el equipo se llamaba Irapuato. Y me enteré, cuando llegué a México, que le habían cambiado el nombre, porque lo había comprado otro dueño, y le pusieron Murciélagos al equipo. El equipo hoy en día no existe más. Lo vendieron. Ah, mirá. ¿Así que tuviste el último año? No, no. Después estuvo, estuvo un par de años más, pero ya después lo vendieron. ¿Después tuviste Montevideo Wander? Yo estuve, estuve el primer año de ese equipo. ¿Y cómo es vivir ahí en Chile? Ah, sí, 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 sí. No, Chile estuvo espectacular. Nosotros estábamos ahí en Santiago Wander, que es Valparaíso, Viña del Mar. Está buena, ahí está buena. Reñaca, Concon, sí, 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 sí. Estábamos a una hora de Santiago, espectacular. O sea, buen clima, el lugar muy lindo, y ya te digo, cerca de Santiago también, que eso hace que, sobre todo para la gente que, si quieres que vaya o vuelva alguien, estaban cerca también. Entonces, este, el punto de vista de la calidad de vida, digamos, está buenísimo. Después tuviste Montevideo Wander, tuviste Nacional y Wander de vuelta. Entre Nacional y Wander jugaste poco en los últimos años, me parece, ¿no? Sí, el tema que, bueno, cuando paso a Nacional, ese campeonato que salimos campeones, no jugué mucho. Y ahí voy a Wander a buscar continuidad. Ah, pasa esto del COVID, que, bueno, que el campeonato se paró en marzo. Yo en principio iba desde enero hasta julio. Y en marzo se paró el campeonato, tuve que extender el préstamo con Wander. Me costó un poco después de la pandemia, porque no tuve lesiones grandes, pero sí, sobrecargas, viste, contracturas fuertes que me sacaban de los partidos. Entonces no pude tener una continuidad. Y nada, y en diciembre quedé trancado con el tema del reglamento. No podía volver a Nacional. O sea, a Nacional tenía que extender seis meses más el contrato, pero tampoco podía volver y jugar, porque yo había jugado en Wander. Sí. Y claro, y en Wander no iba a seguir, porque no estaban dadas las condiciones ahí con Carreño. Y bueno, y me quedé desde diciembre sin jugar. Tenía que esperar que terminara el campeonato, sí o sí. Claro, y esos meses estuvieron complicados, Rodrigo, ¿no? Y sí, y sí, sobre todo porque mantenerme físicamente, mantenerme entrenando, y bueno, después la cabeza, ¿no? Que no sabés que si vas a ir para un lado o para el otro, si te vas a quedar en Uruguay, que si qué vas a hacer. Ni tampoco sabía si el campeonato iba a terminar en marzo o en abril, como terminó. Entonces no fue fácil, pero bueno, la verdad que traté de disfrutarlo también, porque no es normal tener todo el verano de vacaciones, como quien dice. Sí, claro, tuviste. Y nada, me mantuve entrenando ahí con mi hermano, con Nico, que no es profe de recibido todavía, pero le queda solamente un par de materias de la tesis. Y después también, como quedaron una cantidad de jugadores en la misma situación que quedé yo en diciembre. Hay muchos, sí, hay muchos. Nos juntábamos, ya te digo, armábamos a veces dos equipos de once, hacíamos fútbol. De hecho, fuimos a jugar algún partido también contra algún equipo profesional, ¿viste? Entre semanas. Y así lo manteníamos, entrenando y jugando esos partidos que también te dan un poco más de las dimensiones reales, porque no es lo mismo entrenar de repente en una cancha con un grupo que entrenar y hacer fútbol. Lo mismo le pasó al perrito Irasun, que ahora justo se fue para Perú. Claro, claro. Bueno, con el perro estuvimos hablando, él estaba ahí con el tema de la mutual, que también fue una opción que yo manejé en un momento, pero bueno, había mucha gente, la verdad que había mucha gente. Al ser golero es un poco más fácil, aunque también me decía que estaba súper poblado, pero la verdad que ahí la gente de la mutual tiene todo, ¿viste? El complejo, tiene un muy buen cuerpo técnico, las condiciones de entrenamiento son buenas. Pero, ya te digo, yo tuve la suerte de estar con Nico, con mi hermano, después de conseguir otro grupo ahí que también nos manteníamos con Nico Albarracín y, bueno, y otra gente que conocíamos. Y así lo fui llevando esos meses, ¿viste? Sobre todo para mantenerme bien físicamente. Claro, que aparte tenés una incertidumbre de saber qué pasa con el futuro. Claro, y eso es lo peor, en realidad. Eso es lo peor, porque prepararte, sobre todo a veces en los periodos de pausa o de vacaciones, que son dos semanas, tres semanas. Prepararte, pero saber que vas a volver a un equipo es una cosa, pero estar entrenando sin saber qué va a pasar y con toda esa incertidumbre no es fácil. ¿Hasta cuándo tenés contrato con el Hércules? Bueno, con Hércules tengo contrato ahora hasta mitad de año, porque está sujeto a si clasificamos o no a esta liga pro, que te digo que por el momento vamos bien. La idea es hacerlo un año más, en el caso de meternos ahí. ¿Y cómo está vivir ahí? Está lindo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que está espectacular. Sobre todo, ya te digo, un poco mirando también por la familia, dar un poco de calidad de vida a ellos también. Entonces, cuadró perfecto el tema de, bueno, buscar una entrada a Europa, a España, ganarme una oportunidad, tratar de andar bien. Y bueno, si el equipo se clasifica, quedarme acá. Y si no se clasifica, a ver qué chances se puede llegar a generar. Y bueno, ya sería un poco más a rendimiento personal de lo que puedo hacer en estos meses. ¿Cómo te lleva el rol de padre? Y bien, bien. La verdad que también estaba extrañando un poco estos días que no podíamos solucionar, sobre todo, un problema que tuvimos cuando mi novia fue a viajar. Porque al no estar casados y no estar en concubinato, no la dejaban entrar acá a España. Ah, mirá. Con el tema del COVID, ¿no? Es todo por el COVID. Claro, exactamente. En condiciones normales no pasa nada. Más teniendo un hijo. Y bueno, Silvestre tiene el documento italiano, como lo tengo yo, entonces no habría problema. Así la trancaban a ellas. Pero bueno, por suerte hicimos un trámite en la Embajada Española. Presentamos una cantidad de documentos para comprobar de que realmente hace años que estamos en pareja y viviendo juntos y no hubo problema. O sea, al momento de que nos enteramos de que no podía viajar, que fue lo feo porque fue justo en el aeropuerto, nos pusimos en marcha con todo eso y lo resolvimos bastante rápido. Vinieron 10 días después del primer intento, como quien dice. ¿Cuánto tiene Silvestre? Silvestre tiene un mes y tres semanas. Ah, mirá. Perdón, un año y tres semanas. Ah, yo te iba a decir, esperá. Un año y tres semanas. Un año, ya pasó. Claro, a ver, porque viste que el rol de padre es... Todo el mundo dice lo teórico, no, pero es la práctica. Es el día a día, Rodrigo. Tal cual, y que yo no quería tampoco, por más de que ahora eran tres, cuatro meses, perderme estos tres, cuatro meses que de repente él recién empieza a interactuar un poco más y a desprenderse un poco de la madre. Entonces, lo que más me apenaba en todo esto que no podían venir era eso, viste. Pero bueno, por suerte lo solucionamos y ya te digo, estoy encantado de la vida que tiene acá conmigo. Lo mejor para vos, Rodrigo. Bueno, me alegro que te vaya bien y esperemos pronto algún golcito, Rodrigo, porque cuando haces un gol, viste que enseguida llega. Sí, 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 sí. Bueno, el partido en el debut y pude hacer un gol hace dos semanas ya. Sí. Y la verdad, la gente acá me hizo sentir muy bien enseguida. Y bueno, el equipo venía de malos resultados y fue que, bueno, justo llego, muchas esperanzas, viste, depositadas en mí. Claro. Un partido, gol, y ganamos un a cero con mi gol. Entonces, la gente me hizo sentir muy bien. Y ya te digo, el equipo empezó a ganar, ya llevamos dos partidos seguidos. Y de estar en una situación complicada, nos pusimos ahora de cara para entrar en la clasificación. Entonces, está lindo el momento, hay que aprovechar, hay que disfrutar. Sí. Y ya te digo, ojalá que podamos seguir bien para hacer el contrato más largo acá y para que arme un tiempo. Es la idea, es la idea y es a lo que aposté cuando salió toda esta posibilidad. Ojalá que sí, Rodrigo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos arriba, ¿eh? Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Como siempre, a las órdenes, para lo que precisen. Y espero que estén todos bien por ahí. Sé que, bueno, el COVID está un poco complicado en Florida y en Uruguay. Está un poco complicado casi. Pero bueno, espero siempre, viste, que la gente que uno quiere que esté bien. Acá ahora está un poco mejor en comparación a lo que es Uruguay. Bueno, de hecho, dejan entrar gente al estadio. Sí, viste, claro. Y claro, entonces está bueno por ese lado, viste, porque es un poco más de tranquilidad. Pero sí que no está tan avanzado el tema de la vacunación. Recién acá están, por la edad avanzada, viste. Claro. Recién empezaron con esa gente. Al tener mucha más población también, es un poco más lento. Pero bueno. Hay que seguir cuidándose. Exactamente, eso siempre. Bueno, mirá, ahora el fin de semana todavía no sabemos si jugamos o no jugamos, porque hay casos positivos en el otro equipo. Ya la semana pasada se suspendió también. Ah, mirá. Y lo reprogramaron para el miércoles de la semana próxima. Y este partido jugábamos ahora el sábado. No se sabe si se suspende o no, porque hoy nos hacen semanalmente los test y hoy salió un positivo en el otro equipo. Entonces no se sabe si se juega, ¿no? Porque no es como ahí, viste, que lo aíslan al positivo y el resto juega. O sea, si hay un positivo suspenden todo. En esta liga suspenden todo. En primera y en segunda hacen como en Uruguay. Se aísla el positivo y el resto juega, viste. Pero en la liga nuestra no. O sea, si hay un positivo se suspende. Entonces lo más seguro es que el fin de semana también se suspenda el partido y tengamos jugar el miércoles recién. Bueno, esperemos que todo salga bien, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque aparte yo te digo, veníamos una rachita positiva ahí. Y bueno, van a pasar casi dos semanas de un partido al otro. Así que, bueno, esperemos que sí que podamos jugar cuanto antes. Te mando un fuerte abrazo, Rodrigo. Vamos arriba, como siempre, ¿eh? Bueno, vamos arriba. Abrazo grande. Que pasen bien. Si me voy a empezar.